Aromar 536, dos millas de plazas, servicio de rodar terminado, contacto a torren 118-55, complete la aproximación. Gracias, gracias, buen día. Bien. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Aromar 536, pista 5 derecha, viento cruzado, 140 grados, disnudos autorizados para atresar. Gracias. 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 Aeronaves en la frecuencia. Altímetro México 30. Decimal 2. 2. Entra. 4244 pista 5 derecha. Viento calma. Autorizado para despegar. Cambio salida 25 en el aire. Gasly. Teazmé. Buen día. Costera 419 deja 8200 pies en Apacita. Costera 419 Buendía. Contacto radar hacienda 270 Universo. Acento 270. Costera 419. Sochi, grano. Oscar Alfa, papa FUNH3022 me confirma procedencia y destino. Roche de Atlixco, Puebla, por Helipuerto Agua, a través de Chimilco, código 1-5-5-5 Recibido, se lo confirme, es X-Ray Bravo o X-Ray Alpha Extra Alpha Recibido, X-Ray Alpha, Oscar Alpha Papa Reporte al descenso en Conagua, no hay tránsito esencial reportado para usted, respete actitudes visuales, todo momento, está activando código 1515, ¿correcto? 1555, y es Extra Alpha, Hotel Alpha Papa Hotel Alpha Papa, gracias ¿Eh? ¿Tarato? México, X-Ray Alpha, Alpha Lima Echo Alpha Lima Echo, QNH 3022, Tocía 3022, helicóptero Augusta 109, Toluca, Lomas Altas, Coríbanos 543 Alpha Lima Echo, QNH 3022, reportar el descenso en Torre Yus 3022, reportar el descenso, Lomas Altas, Alpha Lima Echo 1128, pista 5 izquierda, posicion en Mantera 4-1, Carly American 2350, radar contacto Aerómico 244, buen día, contacto, radar 100-300, sin perspectiva Aerómico 245, Terminal México, Volaris 955, con información de Doctor, estamos dejando 290, hospitalizando en el descenso vía 133 Puede círculo Volaris 955, contacto, Ros ¡Claro! ¡Ruebamos! ¡Claro, viento calmo, aprecio para despegarse a mis salidas 25 en el aire! Can 2-3-5-0, to right, direct Mavic, descend to 1-3-1000, cancel the arrival. Can 2-3-5-0, to right, direct Mavic, American, 2-3-5-0. C-25-1, vira a la izquierda, rumbo 300, en curso 160 a Mavic. 1-1-2, pendiente de salida. Excerida, Fuerza. C-25-1. Afirmativo, desciendan para 1-2-0-10. 1-2-0-2-0-5-1. Polari 7-8-3, confirmando, autorizados en la próxima. Polari 7-8-3, afirmativo, autorizado ILS DM-2-0-5-1. Autorizado ILS-2-5, de hecho, Polari 7-8-3-0. 0-2-4-4, pues siga, directo a Toluca, San Buen. Polari, directo a Toluca, 0-2-4-3-4. Tengo que llamar a elegir la comunicación, QNH-3-0-2-2. Polari 7-8-3-4-1. Polari 9-8-3-4-1. 2,3,5,0 Comprir your indicated airspeed 3,5,0 indicating 280 knots Roger, maintain 2,90 2,90 knots indicated 2,90 knots indicated American 23,000 Costara 25,5,1 Vira a la izquierda A la rumbo 2,4,0 1 minuto posterior Me repite la instrucción A la 25,5,1 Costara 25,5,1 Vira a la izquierda A la rumbo 2,3,0 1 minuto posterior 2,3,0 1 minuto Y posterior Costara 25,5,1 Mico, buen día Mico, 1,8,5 5,3,0,0 Por menor Informeza, Víctor 1,8,5, contacto Rodar, un mitad La llegada Descienda para 1,3,5 Vila a la 25,5 Vila a la 25,5 Inicia el descenso 1,3,000 Y reduzca 2,5,0 1,1 Sindicato 150 Ya hemos iniciado Vila a la 25,5 Mico, 1,8,5 Mico, 1,8,5 Mantenga la presente Por el momento Inicia el descenso Mantengo la presente ¿Está mantenido 2,80? Tenemos 2,70 Arquí de Bona Precio Mantenga 2,70 2,70 1,5,0 Costara 25,5,1 Vila a la izquierda Directo Mavec Autorizado ILSDM 205 derecha Volamos Mavec Autorizado ILSDM 205 derecha Costara 25,5,1 Volari 7,8,3 Tres, tres millas de plaza Servicio radar terminado Contacte Torre En 1,1,8 Decimal, 5,5 Torre 7,5,6 Con la izquierda 7,8,3 5,8,5 Vila a la derecha Directo Mavec Vecina Para 1,3,000 Mantenga 2,70 1,2 Sindicato 1,2 2,70 2,70 Indicato En la derecha 1,2 1,2 8,3 Vila a la plaza 5,4 3,7,8,3 Pista 5,5 Derecha Vila a la derecha 3,0 2,2 Continúa Aproximación Condenado 5,5 Derecha 1,2 7,8 2,2 Still 1,8 South America 25 That's firm Are you able? Yeah Firmative America 2350 Radio Air France 178 Heavy Descent 1,2 1000 Clear for ILS DME Number 2 Runway 05 Right Approach 1,2 1000 Clear That is Approach 05 Right Down North 1,3 It's the ILS DME Number 2 Runway 05 Right ILS 05 Right Down 1,3 7,8,3 Pista 5 Derecha Viento 207 Autorizado Para 3 Autorizado Aterrizar 5 Derecha Ola Enciende A Chat Presento A Ciudad 3,3,5 Contacto Radar Omita La Llegada Descienda Para 1,3 2,10 Omitiendo Llegada Hasta 1,3 5 Para Presento Omicón 8,5 Raduz Conos A 2,5 0,1 Sindicados Costera 4,1 9 Contacto Centro México 1,2 8,0 Buen Día 2,1 60 1,2 Sindicados Costera 2,5 5,5 1 Afirmativo 100 En la aproximación 1,7 3,7 5,5 Delante Ustedes Ya Con velocidad Reducida Eterado Costera 2,5 5,5 Aero México 1,9 9 4 Millas De plaza Servicio Rodar Terminado Contacte Torre En 118 Decimal 5,5 16 55 Aero México 1,9 9 Buen Día Día American 2350 Below 18,000 FIT Maintain 250 Not Silicated 250 Not 018,000 American 2350 322 1,9 9 3783 Aeroge Por izquierda Foxtrot Cruce Pista 5 Izquierda Cambio 21 8 35 0 Claro 383 Autorizado Día Foxtrot Autorizado Certo 7 8 8 8 9 10 10 10 2 5 2 2 Notifica el régimen de descenso El ciudad mantenga 2,000 hasta abandonar 1,8 mil pies 2,000 pies hasta abandonar 1,8 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 reporte Capilla 3022 reportare Capilla Alfa de México Arrecord 199 pito 5 derecha viento 230 con 7 autorizado para aterrizar en 5 derechas autorizado aterrizar en la 5 derecha aeromérico 199 0255 1,4 millas de plaza servicio rodar terminado contacte torre en 118 decimal 55 con costera 25 51 aromérico 185 para evitar el vector o reduzca 220 nuevos indicados 220 indicados aromérico 118 2,5 2,5 2,3,5,0 descent 12,000 clear for ILS DME number 2 runway 05 right approach 2,5,0 2,5,0 2,5,0 2,5,0 2,5,0 2,5,0 nons indicados 2,5,0 2,5,0 nons until you slow us 2,5,0 2,5,0 tenemos 3,5,0 por minuto costará 3,5 2,5,0 manténgalos hasta abandonar 2,0,0 esperen a cortar la llegada mantenemos ese descenso hasta 2,0,0 y esperamos a cortar hasta 3,5 이렇게 过 todavia MENT dem elles 2,5,0 1 2 4 1 1 1 1 2 Polaris 955, reduzca a 2201, sindicato. Parágrafo 199, desaloce por la derecha, cambio 21-85, saludo. Parágrafo 199, desaloce por la derecha, cambio 21-85, saludo.